La empresa provincial de gas manufacturado Mario Fortuny comenzó los trabajos de remodelación de las redes de gas, lo que ayudará a un mejor control del consumo y potenciar la política de ahorro. Sobre el asunto, Marcia Cabrera Montalvo, subdirectora de la entidad, precisa. Con el metraje de los clientes. Este metraje nos va a ayudar a tener un mayor control del consumo de gas, las políticas de ahorro que se necesita establecer en los clientes para garantizar el servicio estable y por largo tiempo. En estos momentos nos encontramos no solo rehabilitando Centro Habana, también otros municipios, pero en este municipio fundamentalmente hemos logrado ya rehabilitar un 60% de la red. El movimiento de trabajadores de la empresa de gas aterrado en el Consejo Popular Los Sitios del Capitalino Municipio de Centro Habana da fe del empeño por mejorar la calidad en el servicio. Así lo afirma Humberto Perdomo Loyola, jefe técnico de la Dirección Integrada del Proyecto. Consiste en sustituir todas las tuberías de hierro por tuberías de polietileno de alta densidad. Hablamos de tuberías maestras y tuberías acometidas. O sea, todo lo que es soterrado se renueva. Por supuesto, mejora la calidad de vida, hay menos probabilidad de accidentes por fugas en la red, hay menos escapes, aumenta la presión del consumo a los consumidores. O sea, en términos generales son una serie de mejoras las que se logran con la rehabilitación de las redes. Más de 49.000 núcleos familiares residentes en Centro Habana se beneficiarán con la reanimación de las redes de gas manufacturado. Ya están concluidas las obras en los Consejos Populares de Agores y Colón y actualmente se trabaja en los sitios y parte de Pueblo Nuevo. En el resto de esta última demarcación, junto a la del Consejo Cayo Hueso, recibirán los trabajos de remodelación más adelante y paulatinamente los restantes siete municipios capitalinos que se abastecen por el gas soterrado tendrán hasta el año 2025 para recibir dichos beneficios. Los trabajos de reanimación que emprende la empresa de gas manufacturado Mario Fortuny se enmarcan en el desarrollo del ordenamiento económico que se realiza en la isla, donde el metro cúbico del conocido como gas de la calle tiene un costo de 2 pesos 50 centavos en moneda nacional, con lo que se pretende incentivar el ahorro de la población. que se realiza en el desarrollo del ordenamiento económico que se realiza en el desarrollo del ordenamiento económico.